Marcador en blanco en el sur del Gran Buenos Aires, empatan 0 a 0 Lanús y Nacional. Este equipo necesita un cambio de Chevrolet, también cambia de Ayahuarón. Acordate que siempre es mejor el original que la copia de Ayahuarón, distribuidor oficial de respuesta a Chevrolet, 2-908-1136. Buenos días, el tiro libre. La pelota va para Polenta, Polenta, tiro al área. Le quedó para aquí el Espino, Espino al medio. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 Silveira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Nacional Silveira! Hugo Silveira, una jugada rapidísima al toque de primera del equipo tricolor. Espléndida jugada colectiva de Nacional que nació en el tiro libre. Y repito, Hugo Silveira fue el que anota el gol para el equipo tricolor cuando transcurren exactamente 26 minutos con 10 segundos de juego de este primer tiempo. La empujó mandándola al fondo del arco. Pasó a ganar Nacional por 1 a 0. Pues Silveira no más el del gol, muchachos, ¿no es cierto? Fútbol por la 30. Sí, gol de Silveira en offside, Carlos, ¿eh? Claro, offside de Hugo Silveira, que poco le importa a Nacional, se lo come en línea. Merecido porque Nacional estaba de tú a tú, de igual a igual, estaba creciendo en los últimos minutos. Buena jugada por la izquierda, por el sector izquierdo del ataque de Nacional, donde está muy claro hoy Kevin Ramírez, puede venir el partido de esta noche. Gana Nacional 1 a 0, poco importa que estaba medio metro adelantado Silveira, gana el tricolor. Se tomó el pino y está clavado. Caminó como 10 metros para hacer efectivo lateral. Se cobra que lo saca la nube. Qué manera de perder una pelota. La están buscando por parte, ahora, de Andrada al arquero. Andrada le va a pegar fuerte. La tiró para Denny, allá va a saltar con Fuchili García. Devuelve García, la está tirando afuera. Minuto 46, con 50. Le va a quedar un minuto. Última vuelta del segundero. La busca la nube desesperado. El centro al área y Conde se queda con la pelota. Se queda traído, abrazado al balón. Y la va a sacar. Y esto se va a terminar. Señores, Nacional debuta con victoria. La elgarabía del pueblo tricolor. Que se vino a la fortaleza. Que salta, que grita, que baila, que canta, que mueve la bandera. Y ataca Nacional esto. Se acaba. La tiene a entrada. Le pegó como puede. La tiró para San. San la peinó. Cortaron a media, no era San, era Aguirre. Aguirre para Velázquez. Y esta será la última. El centro al área. Allá falta García. Que sacó todo lo que vino. La recupera Sebastián Fernández. Se pega después, se acaba. Terminó, terminó, terminó el partido. Ganó Nacional. Un triunfazo tricolor. Aquí en Lanús. Quiero ver quién gana. Aquí en la fortaleza. Quiero ver si el Zulia, el Zulia, o si el Chapecoense gana aquí en la fortaleza. El estadio del último campeón argentino de la Supercopa. Ha sido triunfo de Nacional. Ganó por 1 a 0 con el gol de Hugo Silveira. Gran triunfo de Nacional, Daniel. Enorme triunfo de Nacional. Por 1 a 0 aquí en Lanús. Dame un título del comentario, por favor. Gran victoria de Nacional. Lograda con mucho sacrificio, trabajo, temperamento, corazón. Y con además un planteamiento táctico que absorbió el favoritismo por local de Lanús. Bien, allí se abrazan los jugadores de Nacional, que van a dedicarle la victoria a los hinchas que vinieron, que deben estar locos de contento, naturalmente, como estarán allá en Uruguay, los hinchas tricolores, que han logrado debutar con victoria en esta nueva edición de la Copa Libertadores de América. Ustedes, muchachos, allí van a poder captar, a través de la televisión, seguramente, la palabra de algunos de los futbolistas de Nacional, ¿eh? Que vayan a hablar, agárrenlo nomás, tranquilamente, ¿eh? Todo el trabajo de Pops, para volcar la palabra de los protagonistas. Allá va, seguramente, quien es que va de Nacional a hablar a la televisión. Allí está yendo, en definitiva, el 22, Alfonso Pino.